La economía circular para el Grupo Dabon es la capacidad de generarle valor y utilidad a los productos y a los productos que se generan dentro de la compañía. En esta recibimos la fruta y de ahí es que se puede generar el concepto de economía circular. MDL, para nosotros, el poder recibir agua, efluentes, el poder regresar energía, gas metano, la ubica de forma estratégica en el crecimiento de la empresa. Generamos alrededor de 1.700 toneladas de compost. Los productos son utilizados nuevamente dentro de la plantación para aportarle materia orgánica al cultivo. Los lotes proveen el fruto que luego pasa a la extractora, del cual se hace el efluente, pasa a la compostera y pasa a las áreas de conservación. El vivero es un gran receptor de todo el sustrato que producimos en la empresa. Las áreas de conservación proveen el ambiente propicio a esas bacterias de forma tal que puedan ser amplificados en nuestros laboratorios. Lo que hacemos es traer todos esos hongos, virus y bacterias que podemos identificar como unos controladores biológicos de nuestras plantaciones. En este sentido, nuestros clientes quieren hacer parte de economía circular porque para ellos también les representa responsabilidad ambiental y responsabilidad social.